Hola, soy Francisco Marichy, coordinador del Diplomado de Ortopedia Miofuncional en Ortodoncia Interceptiva, que se imparte los fines de semana en la Universidad Cuauhtémoc, Querétaro. Las principales áreas que abarca el diplomado son la intercepción de problemas tempranos que dan origen a problemas severos ortodóncicos, haciendo mucho énfasis en el diagnóstico, porque el diagnóstico es la herramienta más importante que tiene el profesional para poder establecer planes de tratamiento adecuados. Y se trata también de temas relacionados a la articulación temporomandibular, cómo diagnosticar los problemas de la articulación temporomandibular y su tratamiento con las diferentes terapias, que incluyen diferentes tipos de guardas o cruzales. Entonces, nosotros podemos diagnosticar tempranamente problemas esqueletales, dentales, articulares, en los pacientes que se observa alguna disfunción que dará origen a un problema ortodóntico severo. Los alumnos aprenden diferentes técnicas para tratar a los pacientes tempranamente con aparatos removibles, funcionales, que hacen movimientos dentales menores, correcciones ortopédicas tempranas y también diferentes tipos de guardas o cruzales y diagnóstico de desgaste selectivo o ajuste o cruzal para controlar y tratar los problemas articulares. Los alumnos se ven muy favorecidos porque en ocasiones les llegan a sus consultas privadas de pacientes o casos que se les complica el tratamiento porque todavía no tienen un entrenamiento más profundo para diagnosticar problemas ortodónticos tempranos que se pueden resolver fácilmente con placas activas o con aparatos que hacen movimientos dentales menores, aparatos miofuncionales que corrigen el crecimiento y eso, como yo decía, evita que se generen problemas severos que requerirán tratamientos ortodónticos complicados. Así que al poder tratar ese tipo de pacientes se ve reflejado en que tienen mayor número de pacientes y sus ingresos obviamente se ven en aumento. Por otro lado, el poder atender las afecciones de la articulación temporomandibular que cada vez son más frecuentes y que todos los odontólogos tenemos la obligación de saber diagnosticar y tratar pues eso les abre un panorama muy importante porque de esa forma pueden tratar muchos casos que normalmente no los tratarías y que además los pacientes están buscando a alguien que sepa tratar ese tipo de pacientes porque batallan mucho para encontrar quien pueda darles el tratamiento adecuado. Les hago una invitación cordial a todos quienes tengan interés en incrementar sus conocimientos en los campos que he mencionado, que puedan acudir e inscribirse al diplomado que se imparte en la Universidad Cuauhtémoc. Muchas gracias.